Con un paro parcial de actividades que inició a las 7 y durará 24 horas, exigieron como principal demanda el cambio de administración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, actualmente ocupada por el doctor Carlos Agustín Arnaud Carreño, quien funge como director general de la unidad hospitalaria, del cual indicaron que se toma atribuciones inadecuadas, así como el uso impropio de las instalaciones y la falta de gestión ante la Secretaría de Salud Federal para resolver las carencias. Al respecto, la Secretaría de Organización de la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, enfermera Guadalupe Hernández Hernández, señaló que la base trabajadora es insuficiente, con 747 personas que cubren los tres turnos, para atender a cerca de 500 a 700 pacientes al día, donde existe una ocupación de 98 a 100% de hospitalización. Sí, sobre todo es en la atención a los pacientes, falta de insumos, medicamentos, en muchas ocasiones los pacientes tienen que comprar medicamentos, soluciones, y prácticamente es eso, infraestructura, hay hacinamiento en todas las áreas, falta de mobiliario, hay personal de enfermería muchas veces está haciendo notas parado, no hay artículos materiales para dar la atención de calidad, sobre todo que es lo que se pretende dar en un hospital de alta especialidad como es el nuestro. Manifestó que para evitar perjudicar a la población se está dando la atención médica continua y consulta externa, sin embargo, anunció que en caso de no tener ninguna respuesta favorable, se irán a paro indefinido a partir del 5 de enero del 2015, donde hasta el momento hay confianza en las autoridades federales. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.